¿A usted le asustan, por ejemplo, las llamadas de extorsión? ¿Y qué le parecería recibir una extorsión vía Facebook, vía Twitter? Pues Internet se ha convertido en una zona cada vez más utilizada para cometer delitos. Rafael Trejo nos platica de las ciberextorsiones. La ciberextorsión es un delito cuyo modus operandi puede ser disfrazarse de policía para atacar a las víctimas por Internet. Digamos que la extorsión como forma delictiva ha ido evolucionando. En principio era a través de la extorsión telefónica, más tarde fue a través de correos electrónicos y hoy prácticamente ya es al consultar algunos sitios de Internet. La amenaza de que el usuario ha sido descubierto por una corporación policiaca es el principio de la extorsión. Así es como opera el llamado virus de la policía. Te dice que la policía te ha sorprendido realizando actividades ilícitas en Internet. Y te dice que por esas razones tu equipo ha sido bloqueado y ha sido tomado por ellos. En pantalla aparece la leyenda equipo bloqueado. En la parte superior, el emblema de la policía. A continuación se detallan los motivos del bloqueo. Entre ellos, violar los derechos de autor al disponer de materiales protegidos. Te dan unas indicaciones para poder pagar una multa. Una multa donde incluso te manejan el importe. Te dicen que una vez que lo realices, tu equipo ya podrá ser liberado de esta corporación. Situación que es mentira, ¿no? Por si fuera poco, el llamado virus de la policía puede tomar la fotografía del usuario si es que tiene activada la cámara web. Si usted puso su computadora, le puso su nombre, aparece su nombre completo y aún así su fotografía. Esto genera un impacto muy fuerte en las personas que están haciendo uso de Internet. Particularmente en algún tipo de páginas, lo que los inmoviliza. Usurpar la imagen de la policía y advertir sobre la aplicación de una multa por infringir el código penal es la forma en que opera una presunta red de ciberdelincuentes dedicados a cometer extorsiones por Internet. Si le aparece este mensaje, no haga caso, no tiene que pagar ninguna multa. Es mentira todo lo que viene ahí. Y tiene que ir con una persona técnica a que le quite el virus. La policía de ciberdelincuencia preventiva de la Ciudad de México ha emitido ya una alerta para advertir sobre la existencia del llamado virus de la policía. En esta forma de extorsión, señala la alerta, se presume que el usuario cometió alguna de las siguientes acciones. Descargar piratería, visitar alguna página de apuestas y sorteos o de grupos subversivos o de contenido pornográfico. Es la forma de amenazar al usuario para concretar la extorsión. Ahí la recomendación que estamos dando, por supuesto, es que no acceda al pago de ningún tipo de multa o supuesta multa. Esto es un virus y evidentemente tiene que tener los conocimientos suficientes para poder hacer la limpieza de ese ordenador. La recién creada Policía de Ciberdelincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal da seguimiento a 76 investigaciones por delitos cometidos a través de Internet. Extorsión, fraude y sitios donde se promueve la pornografía infantil se encuentran entre los ciberdelitos más frecuentes. Un ciberdelito puede ser denunciado a la cuenta de Twitter arroba SSP guión bajo cibernética o al teléfono 5208 98 98. Rafael Trejo Vásquez, Foro TV Gracias.